muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver los lanzamientos que se vienen en el mes de junio que es un mes bastante potentillo con mucho ritmo en el que se van a venir muchos jueguecitos más o menos ocho y al canal quizás probablemente traigamos cuatro tres cuatro cinco probablemente vale así que nada espero que os guste espero que disfruten los lanzamientos y si os gusta que le deis a la que comparta que suscríbete totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos disfrutar de los lanzamientos el día 2 de junio sale diablo inmortal es un rpg de acción multijugador masivo en línea desarrollada por blizzard entertainment y net easy para dispositivos móviles y empecé en fase beta experimenta el mundo del santuario en una incesante aventura siempre en línea donde quieras y cuando quieras el mismo día 2 de junio sale también car shark una historia del fraude en la europa del siglo 18 o el catálogo completo de los trucos de carta y otros engaños utilizados por el conde de saint germain tal y como se describe en memories and parole car char es un juego de estrategia y cartas a cargo de nerial y devorbel digital para pc y suite y aquí lo traeremos al canal el día 10 tenemos uno de los esperados del año mario striker battle leewell football es un juego de deportes y fútbol a cargo de nintendo para suites y se vendrá al canal el mismo día de salida prepárate para el striker un juego de 5 contra 5 similar al fútbol en el que el ataque es la clave marca goles haciendo remates y pases al resto de compañeros de equipo y tampoco dudes en recurrir a entradas objetos y tiros especiales devastadores echa el guante a cualquier orbe que veas en el terreno de juego y cárgalo mientras los rivales estén distraídos para ejecutar un hipertrayazo un tiro especial con el que podrás marcar dos tantos a la vez el mismo día 10 tenemos de quarry la nueva aventura narrativa de terror de supermassive game pero en esta ocasión en colaboración con 2k en the quarry jugaremos como cada uno de los nueve monitores del campamento en un relato cinematográfico en el que cada decisión da forma a tu historia cualquier personaje puede ser la estrella o morir antes del amanecer habrá 186 finales distintos que se verán afectados por las decisiones más importantes y cualquier detalle a lo largo de la aventura lo que si fuimos partiendo hoy en el bosque y terminamos en una situación más peligrosa de juego como cuando la gente cita a otras personas sí, piensa en eso, el camp ya está terminado y la temporada de cita se ha acabado yo vi una lucha extraña en el bosque en el bosque en el bosque, eso fue bastante espantoso tal vez tu hija, brian la hacka de hacka es quarry ¿cordes escuchar eso? sí ¿cordes? el día 16 de junio tenemos Redout 2, el juego de carreras más rápido del universo Redout 2 es un tributo a los clásicos arcades de carreras y la secuela del aclamado Redout alcanza velocidades imposibles en apasionantes carreras futuristas a lo largo de una extensa campaña de un jugador y en el multijugador competitivo Redout 2 es un videojuego de conducción a cargo de 34 Big Thing y Cyber Interactive para PC, Playstation 4, Xbox One, Playstation 5, Xbox Series y Switch ¡Suscríbete al canal! El 21 de junio tenemos por fin y de manera free to play Val Guys para todas las plataformas Un divertido juego, party y battle royale Con énfasis en las plataformas en 3D En este título los jugadores deben superar un buen número de obstáculos Al estilo humor amarillo Controlando a pequeños seres humanoides de colores Seasonal content And for those of you who've been with us for a while Enjoy a free legacy pack For newcomers We've got Fall Guys, Fun Guys, Pride Guys And this guy Sonic Origin llega el 23 de junio Estamos ante un plataforma a cargo de SEGA para PC, Playstation, Xbox y Switch Que recopila las 4 entregas originales de la saga Sonic Tendremos Sonic the Headshot 1, 2, Sonic 3 Unnaggle y Sonic CD Un título que ofrece la legendaria acción ininterrumpida de Sonic Que se encuentra en los juegos originales A la vez que proporciona un nuevo giro con efectos visuales remasterizados Características añadidas Nuevo contenido, nuevos modos y mucho más Y lo tendremos en el canal por supuesto The cycle of this world El 24 de junio para terminar con los destacados del mes Tenemos Fire Emblem Warrior Re-Hope Un RPG táctico por turnos tradicional Que añade nuevos elementos de estrategia al combate Ahora cuando un jugador maneja una unidad Tropas de gran dimensión se moverán con él Para ofrecerle apoyo durante el combate En alguna zona El personaje principal podrá moverse libremente Interactuar con otros personajes Y reunir información El juego se ambienta en un nuevo mundo Bodland Donde la iglesia de Seiros Detetan Gran poder Sobre la tierra y sus gentes We shall fight We shall survive And we shall win a glorious future for Bodland And now that I know I won't make the same mistake again Hasta aquí los destacados de junio Muchísimas gracias a todos Si os ha gustado Que les deje al like Compartir Que os suscribáis Que es totalmente gratis Y nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós You seek revenge To slake your rage And heal your wounded heart I know you are prepared to do whatever that you want O Gracias por ver el video.